Adiós, este es Casper Maico, activo siempre con Pondecida TV, papi, los verdaderos y huevotas. ¿Pasa que no te veo? Dije que estás aquí en los troleos. Ahora mismo yo estoy por sacar un sencillo que se llama No Te Veo, y él va a salir en el ritmo y yo me mantengo en comunicación con él siempre. ¿Sabes? Que los que hablen mierda solo... La gente siempre habla mierda sin saber, la gente no sabe cuál es la relación que yo tengo con Anuel. La relación mía con Anuel no es ni de música, ahora se puede acabar la música mañana. Se puede acabar la música mañana y nosotros seguimos siendo hermanos. Porque, ¿sabes? Nosotros no somos amigos ni que de música. Porque los conocí en el negocio, yo los conocí antes de que todo esto existiera. Esa gente que habla mierda a mí, en verdad yo no le hago caso. Yo lo que hago es que les demuestro que lo mío es real, yo no estoy ni que con hipocresía ni nada de eso. Y Anuel está consciente de todo lo que yo hago, me apoya en todo lo que yo hago. Pero, estamos bien.